La reconocida activista comunitaria y aspirante a diputada en Ultramar por la circunscripción número 1, Elida Almonte, oficializó su candidatura por el Partido Reformista Social Cristiano PRSC. Dijo que de llegar al Congreso Nacional Dominicano combatirá la corrupción y creará leyes que vayan en favor de la gran mayoría del pueblo dominicano. Bueno, espero que la comunidad se dé la oportunidad y me dé la oportunidad de llegar al Congreso porque es juntos que lo podemos hacer. Yo sé que esa comunidad que nos está mirando hoy va a dar el respaldo a nuestra candidatura. Almonte entiende que una de las necesidades colectivas que afectan a los dominicanos de la diáspora es el alto costo del impuesto aéreo, ya que más del 40% de este impuesto se queda en República Dominicana. Sí, definitivamente que sí, ya que están totalmente viabilizadas y sustentadas en nuestra Constitución y los dominicanos del exterior tenemos todo el derecho de trabajar en pro de nuestro bienestar y el Estado Dominicano de acatarlas. Nosotros aquí en el exterior no somos una provincia, somos 32 provincias en una sola comunidad y vamos a someter esa propuesta para que todos los diputados de esas provincias que están representadas en el Congreso Nacional sepan que hay una comunidad que lo está mirando y está dispuesta a levantar. El acto de lanzamiento de la precandidatura de Élida Almonte se realizó al aire libre en un parque de la calle 166 en el Alto Manhattan y asistieron una gran cantidad de dirigentes políticos y comunitarios quienes destacaron la trayectoria de lucha de Almonte en favor de los dominicanos en el exterior. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.